Donde tengo el papel, la chuleta, la chuleta, aquí, la chuleta, vale. ¡Ey! Buenas gente forzuda. Hoy vamos a hablar de récords y es que en algunos mensajes me lo habéis dicho si iba a cubrir el Arnold Classics de Ohio y la verdad es que hay varios canales que lo han hecho y hoy he dicho pues bueno que no voy a comentar lo que dio de si el Arnold Classics porque también hay mucha información sobre esto de canales muy buenos. Entonces como ya os digo ha habido un interés de que comente algo lo que he hecho es comentar por ejemplo una de las cosas más importantes que ha habido que es el récord del mundo de levantamiento de piedras de atlas. Os explico. El récord del mundo de levantamiento de piedras de las bolas de atlas se ha batido este año, en 2020. Se batió en 2017 y se batió en 2016, o sea se ha ido incrementando poco a poco. Yo estaba muy feliz porque el poseedor del récord era Brian Shaw, uno de mis mejores Strongmans y probablemente uno de los top 5 de la historia de Strongmans y la verdad como a mí me gusta tanto y soy súper fan de Brian Shaw, estaba muy contento, pero este año en 2020 Tom Stolman se lo ha quitado. Aparte se lo ha quitado por bastantes kilos y bueno lo que vamos a hacer es recomendar los dos levantamientos de Brian Shaw, el del 2016 y el del 2017 y el del 2020 de Tom. Para que veáis la diferencia y veáis todo. Tengo que decir que Tom, cuando vi el levantamiento me quedé acostumbrado a ver a los de Brian Shaw y luego ver los de Tom. Son dos atletas totalmente diferentes. Uno, Brian Shaw, dos metros, ahora no recuerdo exacto el pico, pero bueno, dos metros y pico, no un pico largo, no dos metros treinta, pero sí un pico. Y Tom no llega al metro noventa, a metro noventa y pocos puede ser. Entonces, diferencia de peso, Brian Shaw cuando los consiguió casi doscientos kilos, Tom ciento setenta, creo que estoy hablando en memoria. Entonces, claro, ver que un atleta supera a Brian Shaw de esta forma, con un físico, digamos, menos poderoso y justamente para levantar piedras, que la envergadura es uno de los puntos muy importantes, pues la verdad es que yo me quedé flipando. Así es que voy a transmitirlo, o sea, voy a explicarlo y lo vamos a ver juntos. Entonces, nos vamos a centrar primero que nada en el 2016, cuando Brian Shaw hace el récord del mundo de Atlas Stone, de las bolas de Atlas, pasando por encima de un listón a metro veintidós. Esto es muy importante, porque igual dentro de una semana sale otro récord del mundo de bolas de Atlas y tenemos que especificar que es con un metro veintidós que se ha fijado el listón. O sea, pasar la bola por encima de un metro veintidós. Esto es súper importante que lo tengamos claro. Si sale otro récord será hecho de otra manera, pasado por un listón de metro veinticuatro o por un listón de metro. Esto ya no lo sé. Pero digamos que en el Arnold Classic cogen de referencia esta medida, un metro veintidós. La altura es muy importante y veréis que en los levantamientos de Brian Shaw, cuando pasa la bola, le quedan más de un palmo para tocar el listón, ya por su simple altura. Entonces, no digamos que beneficie a los altos, pero los bajos no quedan tan perjudicados, ya que es una altura, pienso yo, asequible para, digamos, una altura universal para todos los atletas o para todos los atletas que están compitiendo ahora mismo. Entonces, ya os digo, vamos con el primer levantamiento. Brian Shaw, 2016, la bola de doscientos cincuenta y dos kilos por un listón de metro veintidós. Vamos a ver el levantamiento. Muy bien, ahora que lo hemos visto, vamos a comentar el mismo levantamiento. Primero que nada, lo que nos vamos a fijar es en el outfit, digamos, en lo que lleva puesto. Y si nos fijamos, lo primero que nos llama la atención son los brazos. Vemos que lleva una codera azul, lo azul es la codera. Y luego viene blanco, negro, blanco. Lo blanco sería espaladrapo y lo negro es unas bandas de cuero que van atadas al antebrazo que sirve para que la resina no se pegue en los brazos. Entonces, estas son de su propia marca. Y bueno, las lleva fijadas con el espaladrapo blanco, más que nada, para que no se muevan. También nos llama la atención que no llevan ni rodilleras ni cinturón. Que la verdad es que el cinturón molesta bastante para las piedras. Incluso molesta el de neopreno, que todos suelen usar. Nos paramos otra vez y aquí, y es para ver la técnica. Fijaros como las manos están muy cerca de las piernas. Esto es para compartir el mismo punto de gravedad, o para acercarse al mismo punto de gravedad de la piedra y así compartir este punto. De esta forma es más fácil levantarla. Hemos visto que la espalda no tiene el todo recta, pero tampoco vamos a decirle nada por eso. Aquí, muy importante, descansar en la rodilla. Este punto sirve para rectificar el agarre y tomar aire, al fin y al cabo, para terminar el levantamiento. Veis como ha rectificado el agarre y a partir de aquí, hacia arriba. Punto muy importante, la panza, luego lo veremos. Apoyarse en la panza para poder dar el último golpe hacia adelante. Espectacular levantamiento. Y ahora vamos a ver el mismo levantamiento desde otra perspectiva y en cámara lenta para terminar de comentar los puntos que no se ven tanto. Primero que nada, ya veis los antebrazos para drapo y los negros antebrazos para meter la resina y que no se pegue en la piel. Otro punto súper importante en este levantamiento, como en el de todos, es las manos. Fijaros las manos, cómo las mete lo más pegadas posible, o sea, lo más hacia el suelo, formando como si fuera una V. Para mí esto es súper importante y muy difícil de conseguir. Tener la fuerza en las muñecas para que no se te abran, ya no en la cara, sino en las muñecas. Fijaros arriba. Y este punto, fijaros cómo la pierna derecha la rectifica, la rectifica ahora y la rectifica luego. Aquí en la rodilla se la para, fijaros cómo rectifica la pierna derecha. Esto es para lo que sirve quedársela en la rodilla. Te esperas aquí en la rodilla, rectificas posición, tomas equilibrio, coges aire, muy importante, para luego hacer el tramo que falta con amnea, y rectifiques posición para seguir. Rectificas el agarre para tener un agarre mejor y una buena posición para el movimiento. Y aquí, en este punto de aquí, lo que os comentaba, lo de la panza, fijaros cómo lo hace rodar por la panza. Y aquí, digamos, que te ayuda bastante a apoyarla, que no se te resbale hacia abajo. Y luego, a hacer el toque final de Strongman, que es golpe de panza. El golpe de panza es marca de los Strongmans. Golpe de panza y bola pasada. Un levantamiento espectacular, un atleta espectacular. O sea, brutal. Nos vamos ahora a un año después, 2017, donde Brian Shaw quiere superar su récord de 252 a 254 kilos. O sea, aumenta su récord en 2 kilitos más. Vamos a ver cómo se le da. Vamos con este levantamiento de Brian Shaw, el segundo. Va de su propio récord. No vamos a entrar tanto en técnica, porque es la misma idéntica que la otra vez. O sea, que de técnica no vamos a decir casi nada. Pero bueno, como va de su propio récord, pues es interesante verlo. Piedra de 560 libras. No me quiero imaginar el diámetro que tiene. Puff, espectacular. Vemos a Brian Shaw. Este es... Vamos a comentar su outfit. Si os fijáis, el mismo. Sin cinturón. Y sin banda de neopreno. Y con la misma combinación. Coderas, antebrazos con cuero y espaladado para fijar. Y la resina. Aquí se ve muy bien la resina. Lo que sí que nos fijamos ahora también es en las bandas que llevan los femorales. Fijaros que llevan en los femorales unas bandas negras. El tape que nos han puesto todos alguna vez. Y bueno, en realidad es que las bolas de alas cascan muchísimo el femoral. O sea, creo yo que es de lo que más casca. Junto con bíceps y dorsales también podría ser al apretar. Pero bueno, esto denota que no ha tenido una preparación nada fácil. Y que llega con los femorales muy cascados aquí. Misma técnica. Apoyar la rodilla. Rectificar el agarre. Y golpe de panza. Y arriba. Nuevo récord del mundo. Brian Shaw. Fijaros que bestia, que animal. Una pasada de atleta. Brian Shaw. Pues bueno, una pasada. Ya os digo. Tengo a Brian Shaw aquí en el corazón. Soy muy pro Brian Shaw. Y bueno, la parte que me duele más de este vídeo no es presentaros a quien le ha ganado, a quien le ha arrebatado el título de bolas de alas. Y bueno, tengo que explicar primero que Tom ya lo intentó. Ya hizo un récord no oficial de esos que circulan por las redes. Haciendo una piedra de 2.55. O sea, mejorando en un kilo más. Y creo que fue a finales de 2018, si no recuerdo mal. Entonces, este año es la primera vez que ha participado en el Arnold Classic y bueno, ha batido el récord y lo ha batido pues de una forma estratosférica. O sea, estamos hablando que ha levantado una piedra de 273. De 273. Estos son, a ver que piense, 19 kilos más que la de Brian Shaw. O sea, supera el récord no por un kilo o dos. Por 19 kilos más. Entonces, ha sido este 2020 también listón de 1 metro 22. Altura de referencia. Y bueno, vamos a ver cómo se le ha dado a Tom este levantamiento. Vamos con este levantamiento muy rápido. O sea, una técnica brutal. Casi que cuando yo termine de decir la frase, ya habrá terminado el levantamiento. O sea, que no puedo comentar casi nada. Fijaros, ya está. O sea, brutal. Brutal. Pero sí que bueno, empezaremos por aquí comentando el equipamiento que lleva el outfit. Y nada. El hombre contra la piedra. Nada. Ni coderas, ni antebrazos para no dañarse. Lo único que podemos destacar son las rodilleras de SBD normal. Y bueno, ahora para comentar algo de la técnica. Fijaros también súper rapidísimo. Primero que nada, cómo usa la técnica. Y sobre todo, fijaros, voy a comentar por delante de él. Porque fijaros como cuando subirá la piedra, a la vez que bajará el culo para acomodarse la piedra en las rodillas. Ya cambia el agarre. O sea, no baja el culo y luego cambia el agarre como Brian Shaw. Lo hace todo a la vez. De esta forma, gana una coordinación brutal. Fijaros. Ha bajado el culo y ha cambiado el agarre. Y ahora, estando aquí, quiero que os fijéis. Cuando los Strongmans grandes, digamos, de gran tamaño, de gran envergadura, se ponen un poquito más hacia atrás. Es más fácil para ellos, pues, dar un golpe de panza y pasar la bola. Como es el caso de Brian Shaw. Tom es más pequeño de envergadura y no tiene panza. Por lo que el golpe de panza no lo puede dar. Entonces, la técnica que usa aquí, o sea, lo que se ve aquí es que él se pone un poquito más adelantado. O sea, más cerca de la barra, más cerca del listón, donde tiene que pasar la bola. Pero, ¿qué pasa si haces esto? Que si subes la bola recta, tocas con el listón. Entonces, ¿cómo hace para suplir esto? Pues, gira la bola hacia un lado. Que esto me parece, pues, brutal. Me parece de una técnica súper controlada y dominar muy bien lo que estás haciendo y calcular muy bien los movimientos. Porque cuando él empieza a subir, o ya lo sabe o lo ve que le va a tocar la bola o las manos se le van a enganchar en el listón. Lo que hace es desplazarse hacia su izquierda para pasar la bola, o sea, para pasar la mano y luego ya terminar de pasar la bola. O sea, esto es un gesto técnico, pero es como se llama bocato de cardenales. O sea, que es espectacular. Vamos a verlo. Fijaos aquí cómo sube, se aparta y pasa la bola. Ni golpe de panza ni nada. Un 10. Un récord del mundo espectacular. Nada, ya lo habéis visto. Un fenómeno, un fenómeno. Solo queda felicitarle y quitarme el sombrero y disfrutar de este levantamiento una y mil veces porque la verdad es que no me canso de verlo. He estado investigando un poquitillo y, bueno, Rogue, que es, digamos, el patrocinador de los eventos de Strokeman en el Arno, les paga por cada récord del mundo que baten. Entonces le han pagado 5.000 dólares por batir ese récord. O sea, que no está mal. No está mal. Y él mismo ha dicho, en algunas publicaciones de Instagram, que va por los 300. Va a hacer la bola de 300. En una publicación, creo que ponía, 300, ¿dónde estás? Allá vamos. Y fijaros que lo hace con relativamente facilidad. O sea, que no le cuesta excesivamente. Que bate el récord y luego está allí mirando y decir, puedo más. O sea, que para nada se le ve forzado, se le veía que no entran más kilos en aquella bola. Entonces, pues, bueno, solamente esperar al año que viene a ver si puede conseguir la bola de 300. A lo que todo esto, Brian Shaw no había dicho nada hasta que Tom no lo consiguió de manera oficial. Y Brian Shaw ya ha dicho que él no se va a quedar así. O sea, que él va a luchar, pues, para volver a tener el título. O una lucha, pues, como todas las del Strowman, súper emocionante. Vamos a ver cómo se desarrollan los dos atletas. Vamos a ver cómo va este año. Y a ver si Brian Shaw le puede quitar el récord de la bola. Que lo que hará, pues, es aún meterle más emoción a este deporte. Y si no puede, pues, bueno, Brian Shaw ha sido un digno adversario. Ha tenido el récord de las bolas hasta este 2020. Y aunque me duela en el corazón, pues, bueno, los jóvenes empujan por atrás. Y están mostrando un nivel que le causa que es brutal. Y Tom, pues, bueno, espectacular con bolas. Además, le llaman el hombre piedra. O sea, que será por algo. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. En general van gustando estos vídeos comentando las pruebas de Strowman. Decidme vosotros lo que pensáis abajo. Si os gusta la prueba de la bola de alas. Personalmente, a mí me gusta bastante. Me gusta bastante verla y me gusta bastante practicarla. Y cuando la tengo en una competición, pues, también me gusta hacerla. O sea, que es una de mis favoritas, las piedras de alas. No era así cuando empecé. Las odiaba muchísimo. Pero poco a poco le he ido cogiendo cariño. Y veo, pues, que tiene una dificultad, aparte de tener la fuerza, una dificultad técnica que hace, pues, que la prueba sea muy bonita. Nada, decidme lo que pensáis. Decidme si Tom va a llegar a la piedra de los 300. Si Brian Shaw le va a arrebatar este año el récord de los 273 kilos de la piedra. Y, bueno, y también me gusta que me digáis qué prueba os gustaría ver comentada. Así yo, pues, voy haciendo más o menos lo que va gustando. ¿De acuerdo? Nos vemos en próximos vídeos. Salud y fuerza. Y, como siempre, dos opciones. Suscribiros. O ver el siguiente vídeo. Salud y fuerza. Gracias por ver el video.